Y quiero recordar que, según el INE, la mayoría de las españolas desearían tener más hijos. Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene España nunca parece estar en las líneas maestras de la política ni en los programas de gobierno. Pero queremos un Madrid que apueste por la vida, una región donde los niños sean protagonistas, una región capital pero humana y alegre, que mire al futuro y lo construya, la región de las familias. La más importante de las medidas, a partir de enero de 2022, es la siguiente. Les anuncio a las mujeres embarazadas menores de 30 años, con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla dos años. Dicho de otra manera, vamos a ayudar a las mujeres que más lo necesitan, con 14.500 euros por cada hijo que nazca en la Comunidad de Madrid, siempre que la madre lleve empadronada aquí al menos 10 años. Gracias. 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 Gracias.